Y bueno, ¿no vienes? Que tengas suerte en esta decisión Lo entiendo Vas con mi bendición Que logres lo que intentaste Que nunca te arrepientas Que haya suerte para ti Y no te olvides De mí Voy hacia un horizonte De donde se pierde el mar La pirométrica Llegará tu hora De volar Si vuelo solitaria No haré libertad Y a los que juzguen Que les cuenten la verdad Me dejo en contra de las diamantes Y digo, no hay ley De las diamantes De ninguno me bajará Y nadie aquí Ni todos los ojos Ni una agonía Hechizo atroz Haré Aunque me va No hay ley 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 No hay ley